Te confieso que al principio pensé que para cubrir tu puesto había muchas peluqueras. Pero luego me he dado cuenta de que tú no eres solo la peluquera de la compañía. Eres mucho más que eso. Eres Diana. Un miembro más de la familia. Nada sería igual si te fueras. No puedes dejarnos. Nos necesitas. Y nosotros a ti. La verdad es que no me esperaba esto. Ni yo tampoco. Suelo ser menos expresiva en este tipo de cosas. Pero no me has dejado otro remedio. Bueno. Menos mal. Ya que hemos solucionado este pequeño problema, me gustaría charlar a solas un ratito con Rosa. Nos disculpas, Diana. Ah, sí, claro. Yo... Mira, me voy a por tabaco. Ven, siéntate a mi lado. Como verás, no estoy dispuesta a que te alejes de mí. Y eso es porque estamos mucho más unidas de lo que tú piensas. Voy a contarte una larga historia. Vamos a estar. ¿Qué? No. No.